Que eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte que fueron dos vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tu eres realmente más y el no te engórate incierto. No es preciso ni decir, todo esto que te digo, te queremos vivir.